Muy buenas gente, aquí está un nuevo vídeo, un nuevo unboxing, ya os dije el otro día que bueno, debido a que era mi cumpleaños, pues bueno, tenía regalos y si acaso, si los regalos tenían que ver con el canal, pues videojuegos o cine o cosas de estas, pues iba a traer al canal los unboxing para que vieseis y para que, bueno, para que supieseis que me han regalado sin más, vale, para compartir mis regalos. En este caso el otro día os enseñé el regalo de mis padres, vale, en este caso hay, bueno, los regalitos que os voy a enseñar son de mi novia, así que todo lo que me ha hecho esto os voy a enseñar por aquí el unboxing, todavía ni siquiera lo ha abierto, vale, y después bueno, os enseño un regalo que le he hecho yo a ella, vale, pero tiene que ver con el canal, con lo que aquí lo suelto todo, enseño todo y bueno, cada uno que coja lo que quiera. Vale, vamos a empezar un poco con esto, por ejemplo, sí, hemos empezado, bueno, ella como la mitad de YouTube y ya sabe que soy gran fan de Zelda y bueno, un día vio esta cosita de aquí, que es una funda para 3DS, vale, ya veis, para New 3DS, incluso para 3DS normal, vale, y es de Zelda, es muy 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 bonito, lo ha abierto ya, o sea, está, a ver si lo abro otra vez, lo ha abierto, pero ahí está, lo he metido dentro de nuevo para que, ya veis, mira, mira, es súper bonito, es muy muy bonito, y perdonad los pelos que tengo, vale, he venido del gimnasio ahora, estoy hecho un puto asco, madre mía, estoy hecho un asco, pero bueno, da igual, la falta de tiempo es lo que hace, tengo que hacer los vídeos cuando puedo, entonces ya veis, es súper bonito la funda, ya veis, aquí metemos los juegos y tal, y aquí un par de lapicitos que vienen dentro, que son como sticks, o sea, como lápices para andar por la pantalla de 3DS, están muy 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 bien, a ver, ahí, ahí, fijaros, mirad que bonito, tío, es súper bonito, ¿no?, de la espada aquí, de Link, de la maestra y el escudo, la verdad que está, es muy bonito, muy, no sé, es que a mí todo de Zelda es que me gusta, ¿vale?, en este caso esto es de Link, ¿vale?, pero la saga es Zelda, ¿vale?, para que nadie se me eche al cuello, entonces, eh, ya veis, el primero de ellos, este, la verdad que este, este regalito lo voy a guardar bien, porque me gusta mucho, o sea, me gusta mucho la funda, es súper bonita, ya veis, lo vimos un día ahí en una tienda y, y desde entonces, eh, le gustó, y, y la verdad que muy bonito regalo, así que, vamos a pasar a la siguiente, vamos a ver esto, bueno, esto no es videojuegos, es más cine, bueno, más cine no es cine, ¿vale?, pero ya sabe que, que me gusta mucho las cajas metálicas, coleccionar todas estas cositas, y además es una peli que me, que nos gustó mucho cuando fuimos a verla, y es la de Marte, la de Matt Damon, que salió el año pasado, si no me equivoco, ¿vale?, y la verdad que es, es, la caja metálica es súper bonita, la peli es muy, muy buena, vamos a abrirla aquí, ¿vale?, ya os digo que no, no la tengo abierta todavía, ahí estamos, vamos a abrir un poquito, a ver, ahí estamos, perfecto, ahí estamos, abrimos, este es un cartocito que trae, y a ver que, fijaros, ahí tienes Marte, bueno, tienes, tenéis Marte, y aquí la cara de Matt Damon, es bonita, eh, brilla bastante, eh, está, está muy guay, eh, es bonita, y aquí tenemos la edición de Blu-ray, y esta es la de, eh, 3D me parece, trae, en este momento, que, que os diga, incluye, eh, eso es Blu-ray 3D, ahí veis arriba, y Blu-ray normal, ¿vale?, entonces, eh, aquí vemos los dos Blu-ray, uno 3D y el otro normal, la verdad que muy bonito, ya veis aquí, el tío en Marte, está, está muy bien, voy a ver la peli ya dentro, bueno, dentro de poco también, tenía ganas de verla de nuevo, con lo que, bueno, voy a aprovechar que, que esto, pues, para verla, la verdad que muy bonita caja metálica, ya veis, vamos con lo siguiente, vamos con lo siguiente, y esto es una cosa que ni sabía que existía, ¿vale?, y es, eh, bueno, no sé si sabréis vosotros, pero bueno, es el, el Chromecast, ya veis, es un, es un aparato que, si no, mal no entiendo, eh, se enchufa un USB, una especie de USB por, eh, a un, a un televisor, y transmites mediante Wi-Fi la señal de un ordenador o de, de la app, de la, de la tableta o del móvil, para ver en la televisión ciertas cosas como YouTube, o películas, o lo que sea, es este cacharrito de aquí, la verdad que es muy curioso el cacharro, ya veis, tiene un imán para, para el USB, o sea, para HDMI es, ¿no?, sí, eso es, HDMI, tiene un imán, mira, fijaros, tut, está súper bien, no sé, el diseño se nota que es de Google, no sé, es sencillo, es, mira, ya veis aquí, el hueco, la verdad que, que muy bonito, no sé, el hueco ahí está guardado, no sé, es, es curioso, se nota que es de Google, no sé, no sé, no sé, no sé cómo decirlo, pero, jeje, la elegancia y la simpleza de Google, tío, a mí me encanta, entonces, bueno, ya veis, es un cacharrito que tengo que probar todavía, porque no tengo ni idea de cómo funciona, o sea, no, no sabía ni que existía hace, hace un par de días, y la verdad que está, está muy bien, ya veis aquí, supuestamente, enchufas esto al televisor y desde tu, a ver si enfoca esto, ahí, y desde tu móvil, pues pasas la señal al televisor, no sé, supuestamente, no sé muy bien cómo va, eh, la verdad, no sé cómo va, pero, pero bueno, se, se verá, ¿no?, se verá, ya probaré qué tal va. Y este es el regalo que le he hecho, bueno, uno de los regalos que le he hecho a ella de parte mía, que los otros regalos, pues, como no tienen nada que ver con, con el canal, pues, tampoco los enseño, pero, eh, tatán, es el Lego Batman 3, eh, ya sabéis que, bueno, solemos jugar normalmente a, a videojuegos, eh, con los Lego, ¿vale?, nos gusta mucho jugar en cooperativo a los Lego, entonces, bueno, ahora estamos con el Lego Star Wars, el, el nuevo Star Wars, y, y bueno, tenemos ganas del siguiente, el Batman, pues, venga, eh, he encontrado ahí importación inglesa, me parece que era el Lego Batman 3, y ahí vamos para adelante, entonces, eh, voy a, voy a abrirlo, me ha dado permiso para abrirlo aquí, para verlo, a ver, vamos a, vamos a abrir esto, vamos a hacer así, uh, vale, vamos a abrirlo, ahí estamos, y fijaros, la cajita, espero que esté bien, tengo muchas ganas de jugar a este, a este jueguillo, es, no sé, los Lego a mí me gustan bastante, es, es, son bastante curiosos, y, ya veis, eh, eh, DC Super Heroes, ah, ya veis, aquí como, como los superhéroes de Marvel, Marvel, eh, Super Heroes, pues ahora vienen DC Super Heroes, Coming in 2015, eh, ¿cómo que 2015? Pero bueno, pues no sé, no sé qué juego es este, la verdad, pone Coming in 2015, pero este, este juego no tengo ni idea de qué leches es, pero bueno, ya veis ahí, no, no creo que haya mucho más, ese es el juego, a ver, joder, y me llaman ahora, muy bien, un momento, lo voy a colgar y ya le llaman después, ¿vale? Eh, no creo que, bueno, mira, una libretita, joder, al fin una libretita, ya era hora, ya veis, hay un poquito de instrucciones, no sé, mínimamente, yo que sé, joder, por fin, por fin veo algo, joder, ya era hora de ver un poco de instrucciones de la antigua usanza, la ostra, vale, pues nada, estos son un poquito los regalos tanto que he recibido, que he hecho, hay alguno más por ahí, no sé si será, no sé, si es algo relacionado con el canal, ya lo subiré, pero todavía no me lo han dado, así que, que bueno, espero que os haya gustado estos realitos, espero que os haya gustado el vídeo, si os ha gustado el like, por favor, te agradezco muchísimo, y nada, nos vemos en un siguiente vídeo, un saludito, y adiós.